La misa de los domingos en la ciudad de Saltillo, en el norte de México, no es una ceremonia católica tradicional, ya que una de las estrategias que emplea el sacerdote para atraer a los más pequeños a la iglesia es el uso de una sotana que posee dibujos de Superman, Batman y otros superhéroes de historietas. Además, a la hora de rociar agua bendita a los feligreses, el religioso lo hace con una pistola de agua. Con esta metodología, que muy poco tiene de ortodoxa, el padre llamado Humberto Álvarez logra despertar una sonrisa en los niños de la comunidad, la cual ha sido en los últimos años escenario de la violencia vinculada al tráfico de drogas. Álvarez asegura que como Jesús, estos personajes de historietas luchan en pos de la justicia. Algunos no ven con buenos ojos esta metodología, pero otros feligreses de la comunidad local creen que su estilo beneficia a la iglesia, ya que ha aumentado el acercamiento tanto de niños como de jóvenes.